Ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, la asociación de Avipar pide no especular con el precio de pollo, que debe estar en un costo de 10 bolivianos por kilo. La alcaldía debe entrar a controlar los precios y los pesos en el mercado para controlar y proteger al ama de casa. En este momento el productor en granja está vendiendo a 6,50 y 7 bolivianos el kilo de pollo. Pero en el mercado vemos que sigue la especulación y vendiendo en un precio elevado para el ama de casa y nosotros pedimos encarecidamente a la alcaldía que entre con gendarmes y con balances patrón. A la ama de casa debería llegarle máximo 10,50, 11 bolivianos, pero creo que está un poco más elevado en el mercado. Por ello pide la alcaldía incrementar los operativos en los mercados.